Muy buenos días, espero que estén bien. Vamos a trabajar hoy con los albergues. Los albergues son palabras invariables que modifiquen el significado de los verbos, de los adjetivos, entre otros. Los albergues se clasifican en albergues de lugar, de tiempo, de modo, cantidad, de duda, afirmativos y negativos. Los albergues de lugar son cerca, lejos, acá, allá, dentro, fuera, delante, abajo, entre otros porque hay más albergues de lugar. Los albergues de tiempo son hoy, ayer, mañana, ahora, después, pronto, ya, entre otros. Los de modo, mal, bien, así, despacio, lento, prisa, rápido, deprisa y todo lo que terminen en mente como rápidamente. Los albergues de cantidad es mucho, poco, casi, menos, bastante, demasiado, más y hay muchas otras palabras que son albergues de cantidad. Tenemos las de duda, que quizás, quizás, tal vez, acaso, a lo mejor, podría ser, podrá, entre otros. Los albergues de afirmación tenemos el sí, también, y los de negativos tenemos no, tampoco. Bueno, espero que les haya gustado y que me siguen más albergues porque estos no son todos, ¿ok? Bueno, nos vemos, chao. Chau.